Luego de que el coronavirus fuera declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, varios eventos multitudinarios en el mundo fueron cancelados. Estos son algunos de los que se vieron afectados. El gremio de la música es uno en los que más ha impactado la nueva pandemia, con la cancelación de conciertos de artistas como Madonna, Green Day, Alejandro Sanz, Juanes, My Chemical Romance e incluso BTS que han optado por posponer las fechas de sus presentaciones alrededor del mundo. Con esta noticia, no solo los conciertos se han visto afectados. El festival argentino Lollapalooza, que contaría con las participaciones de artistas como Martin Garrix, Guns N' Roses, Lana del Rey y The Strokes, ya han sido cancelados por temor a un contagio masivo. Otro es el evento de premiación del concurso de fotoperiodismo de la Fundación World Press Photo, que estaba contemplado para celebrarse en Amsterdam en abril también fue pospuesto. Desfiles como el del diseñador italiano Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán fue a puerta cerrada, pero el Metiers d'Art de Chanel en China no tuvo la misma suerte, pues fue cancelado y a esta serie de cancelaciones se sumó el Mercedes-Benz con el Fashion Week Mexico City. Por otra parte, la cultura y el turismo igualmente se han visto fuertemente mermados por el COVID-19 con el cierre de atracciones turísticas como el Rix Museum, la Muralla China, el Museo de Van Gogh y en Madrid, España, todos los museos se encuentran cerrados con el fin de evitar que se siga propagando el virus.